A ver, fundadora y presidente del movimiento STEM, Graciela Rojas, explícame dos minutos, por favor, cuáles son las carreras STEM y de dónde sale esto. Mira, te platico muy rápidamente, justamente STEM es las siglas en inglés para ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, este es el acrónimo, digamos, en inglés, y bueno, al final lo que propone STEM es justamente, por un lado, desarrollar lo que son las habilidades transversales para, digamos, no importa si eres ingeniera o ingeniero, que realmente puedas desarrollar pensamiento crítico, creatividad, colaboración, alfabetización de datos, alfabetización digital, y por otro lado, claro que sí, además de desarrollar estas competencias transversales, puedes elegir una carrera STEM, que son las basadas en estas de las ingenierías, que son las más demandadas en el mundo laboral, y yo creo que hace algunos años se empezó a hablar de que las STEM es importante para las mujeres, por ahí Barack Obama y también el G20, diferentes, digamos, líderes mundiales, empezaron a hablar, y mucha gente cree que STEM es únicamente para mujeres, lo cual no es así, simplemente STEM es para hombres y mujeres, obviamente la cancha no ha estado pareja para las mujeres, entonces hacen esfuerzos específicos para buscar involucrar a las mujeres en estos campos de estudio, y en el desarrollo de estas habilidades que son las más demandadas para el mundo laboral. Estás hablando que las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el mundo, son, digamos, las que tienen más posibilidad de ingresar a un campo de trabajo. Tal cual, o sea, si tú ahorita analizas el observatorio laboral o el INEGI, digamos, cualquiera de las estadísticas que tenemos en el país, pero también, como bien dices, a nivel global, casi casi la ingeniera, el ingeniero que se titula, tiene ocupación laboral, o sea, se va a la empleabilidad, ¿no?, porque son justamente las de mayor potencial. Se gana bien, y digamos que en la mayor parte de los países del mundo estas carreras existen. Esta es la gran apuesta del mundo para realmente enfrentar los retos de este siglo que tienen que ver con la Cuarta Revolución Industrial Tecnológica, con todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, o sea, con los retos de la humanidad. Necesitas gente STEM para una vacuna, pero también para el agua, para el cambio climático, ¿no? Y por otro lado también para los temas de inclusión, ¿no? Hay diferentes estudios que hablan que los STEM son las que pueden ayudar a cerrar estas brechas que tienen que ver con estas diferencias en temas socioeconómicos, pero también la brecha de género. Entonces, se marcó STEM como una de las estrategias más importantes de empoderamiento para las mujeres, justamente porque desarrolla las habilidades que las van a llevar a la empleabilidad en este nuevo contexto mundial tan digitalizado, tan automatizado, y que se requieren de estas habilidades para realmente acceder a los empleos. Ahorita voy con Roberto San Martín y con Pablo Fajer, pero me quedé pensando, Graciela Roberto Pablo, ¿qué pasa con tu cerebro, con tu mente, con tu criterio, con todo lo que se mueve en nuestra cabezota a través de estas carreras? Porque, y pregunto esto, con este tema de los libros de texto que habían quitado matemáticas, fue un escandalazo, ¿no? Porque justamente las matemáticas es una ciencia que te da una estructura de pensamiento, una estructura en donde la capacidad de decidir a futuro en tu vida, en tu madurez, va a ser mucho más estable que si no tienes matemáticas. Entonces, la pregunta va, ¿por qué estudios se han encontrado que favorecen al ser humano mentalmente estudiar ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas? ¿Alguien tiene la respuesta? Bueno, creo que hay como dos respuestas. Por un lado está la necesidad industrial, o sea, las matemáticas como una forma de estructurar el pensamiento, pero también de poder hacer avanzar la ciencia, la tecnología, los problemas económicos, mercadológicos, de cualquier tipo se pueden expresar en matemáticas, pero también una nueva forma de educar. Desde hace mucho que se habla de la importancia de que la educación no solo fuera teórica, que no nada más fuera memorística, sino que también hubiera proyectos transversales, que fueran cosas de la vida real, que los alumnos tuvieran voz en lo que estaba pasando en sus comunidades, y en ese sentido también hay un cambio en que ahora la educación se base en proyectos, y que estos proyectos en los que las alumnas y alumnos puedan pensar en los problemas de su comunidad les encuentren solución a partir de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, de forma que es algo mucho más práctico y que eso también permita una futura orientación también de empleabilidad, de forma que no solo es la necesidad industrial de la que hablaba Graciela, en la que por ejemplo en Guadalajara nos compartían que hay cerca de 9 mil vacantes por año en temas de ingenieras, programadoras, matemáticos, y solo en el área hay cerca de 3 mil 500 egresados cada año. Esos 6 mil que no tenemos, los estamos buscando en todo México, pero también fuera de México, y depende de muchas organizaciones decidir dónde se establecen, dependiendo de qué recursos humanos logran. Eso necesitamos empezar a trabajarlo no solamente en licenciatura, sino desde preescolar, desde primaria, en secundaria, tenemos que darles a las niñas y a los niños la oportunidad de desarrollar esas habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y también ese empoderamiento, que ellas y ellos sí se imaginen que pueden hacer matemáticas o que pueden ser científicas o que pueden ser programadoras y que pueden ser exitosas. Y ahí estamos luchando con una barrera del estereotipo. Muchísimo. Porque en nuestro tiempo, estoy hablando cuando nosotros, una parte del público de ¿Qué tal Fernanda? Éramos adolescentes, pues ciencia, matemáticas, tecnología e ingeniería era para luminarias, o sea, era para genios, ¿no? Yo, yo, ¿cuántos de nosotros corrimos área cuatro porque era humanidad, no? Y entonces ya no sentías tanto la pata en el cuello de matemáticas y demás. Hoy nos damos cuenta que esto es lo que finalmente nos va a dar un buen trabajo. Y creo que uno estudia una carrera, pues para obtener un buen trabajo, porque si no para que la estudias, ¿no? Sí, y también queremos que la educación sea divertida. O sea, también queremos que las alumnas y alumnos que están aprendiendo en proyectos tengan lo que se llama una experiencia de un aprendizaje significativo. O sea, que no sea algo teórico, donde el profesor habla por tres horas sobre el teorema de no sé qué y no entiendas, sino que más bien sea algo de la vida real, ¿no? Algo que signifique para las niñas y niños. Y en eso, el que hoy en día la educación se esté planteando basada en proyectos o que hagamos proyectos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, puede ser algo que pueda hacer un cambio en la educación. Hoy, por ejemplo, en nuestra experiencia en Fundación Robotics, estamos en cerca de 1.300 escuelas, este ciclo escolar, en pronto 30 de los 32 estados. Y estamos en comunidades indígenas, lo mismo que en escuelas donde hay una situación económica precaria, lo mismo que en escuelas privadas, donde hablan dos o tres idiomas. Y lo que vemos es que, en común, las niñas y niños están interesadas en resolver problemas, ¿no? El año pasado el ciclo escolar trabajaron, por ejemplo, en el problema de la energía. Y ellos y ellas tenían que ver cómo se genera energía, cómo se transporta, en qué la usan, y plantear soluciones para sus comunidades a la vez que aprenden a programar, a la vez que aprenden sobre ciencia y tecnología, a la vez que lo exponen. Y hemos visto cómo esto genera mucha motivación en las niñas y los niños para, en el futuro, imaginarse con la capacidad de enfrentar el mundo, de enfrentar los problemas de su comunidad y de poderse emplear en estas grandes oportunidades de empleo. Como líderes de transformación social, ¿no? No nada más algo memorizado, ¿no? Sino como realmente capaces de llevar estas materias hasta la innovación. De eso se trata STEM. Pablo Fajer, eres CEO de Codifin. ¿Tú qué ves en el futuro de las carreras STEM? Sí, o sea, nosotros estamos más un poco del lado final, ¿no? De entre los graduados de universidades y los primeros trabajos. Y un poquito lo que nos damos cuenta es al ritmo que cambia la tecnología, al ritmo que se requieren diferentes lenguajes, diferentes habilidades, que antes era, oye, los desarrollos móviles y ahorita ya es el desarrollo de inteligencia artificial. Sí hay cierto gap en el cual las universidades todavía no son capaces de adaptarse al ritmo que se está adaptando a las necesidades y lo que están esperando las empresas, ¿no? Y nos pasa mucho que tenemos a grandes, y nuestro foco ha sido más en la parte de tecnología, pero tenemos a grandes programadores que tienen que buscar trabajos que no son ligados a lo que estudiaron. ¿Por qué? Porque salen muy bien preparados, pero no en las tecnologías que se están buscando. Entonces, creo que hay muchos programas, y es algo positivo, porque hay muchos programas, no nada más de individuales como el nuestro, de capacitaciones ya muy específicas, pero también de las mismas empresas que dicen, oye, vamos a invertir en este tipo de especializaciones para todo el tiempo estarnos adaptando a lo que está pidiendo la tecnología. Es muy difícil que las universidades se adapten a los ritmos que son los cambios. Entonces, tiene que haber ciertas instituciones que estén ahí apoyando esas especializaciones. Pues es Pablo Fajer, arroba codifín, que te busquen, Roberto San Martín, es arroba piensa en robot, y Graciela Rojas, arroba movimientos tem. Lo que sí es un hecho, esto que decía Pablo está bien canijo, Pablo, porque ¿qué tal la pandemia? La pandemia agarró a las universidades, a la educación en general, en curva. Claro. En curva. Y no hemos logrado salir de ese bache. Y aceleró lo que se iba a desarrollar en 10 años, se tuvo que desarrollar en 2 o 3, las empresas mismas tuvieron que adaptarse, y por lo tanto, pues la educación tiene que pasar eso. Regresen al programa, este es el futuro de las carreras STEM, un tema que quiero dejar en la mesa, porque vale la pena tomarlo en cuenta, vale la pena investigar sobre esto, y STEM, acuérdense que es en inglés, Science, Technology, Engineering y Mathematics.